Vamos a darle la bienvenida al señor congresista de la República, don Martín Belagunde, que nos acompaña justamente aquí en los estudios y ya también está la congresista del partido Fuerza 2011, el partido pujimorista, Luz Salgado. Aquí también le damos la bienvenida a ambos porque aquí en Radio Nacional le damos la oportunidad pluralmente, siendo esta obviamente la radio del Estado Nacional, la primera emisora del país, para que los señores representantes nacionales tengan su voz, tengan su punto de vista, para que lo conozcan a nivel nacional. Bienvenidos a ambos, congresista Luz Salgado, qué gusto saludarle. Muy buenos días Alberto, Martín también. A nuestro caserito, su amigo de siempre. Hace un poco de menos lunas. Menos lunas, pero nos encontramos... Bueno, es que no me invita pues Alberto, por eso no vengo. No, cómo que no le invito siempre, en otras emisoras le invitan igual. Sí, 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 me consta. Además que es un gusto volver a Radio Nacional. Mire cómo está. Tú sabes que yo inicié aquí mi carrera de periodismo. Ah, qué bien. Sí, sí, hacía radio. Claro, somos colegas, hicimos radio allá por esos años cuando no se contaba con todo este equipo todavía. Yo quiero recordar un detalle, me permite mi querido embajador, yo le digo siempre embajador porque hacía embajador también, ¿no es cierto? Para decirle a Luz Salgado que yo la conozco, bueno, no voy a decir los años, pero yo estudiaba Relaciones Públicas en aquella época, ella era la secretaria ejecutiva. Jefe de estudios. Jefe de estudios, ¿no? De la Escuela Superior de Relaciones Públicas y Turismo. Así es, sí, así es. De los hermanos Gutiérrez, del doctor Gutiérrez, ¿no? Chávez. Chávez Gutiérrez. Chávez Gutiérrez. Así que la conozco hace muchos años y ahora está de política como bien todos conocen. Los años son un secreto de Estado, entonces. Así es. Bueno, para las mujeres sí. Para nosotros lo verdad es solo la experiencia. Cuando son bien vividos no hay ningún problema. Bueno, hay un escenario que no puedo dejar de comentar que es el que ha ocurrido ayer. Les pido una reflexión sobre el tema porque obviamente esto no puede quedar así tan con impunidad en la forma como se ha atacado la policía. Estas hordas de delincuentes comunes que han salido, pues, ¿no es cierto?, a enfrentar a la policía independientemente de lo que analicemos de lo que significa el traslado al nuevo mercado. Pero le pido a ambos. Primero, congresista. Gracias, Alberto. Primero, expresar nuestro profundo rechazo, indignación a las escenas que nos han conmovido a todos. No había persona que no te comentara de lo que estaba expectando y ver cómo estas hordas criminales que se han coludido en un reclamo que tenían los comerciantes de la parada. Pero estos criminales se han aprovechado de la situación y han agredido a nuestra Policía Nacional. Era muy triste ver que nuestra policía no tenía con qué defenderse. Ahora dicen de que hay balas. Habría que investigar de dónde son las balas porque también se les encontró las famosas hechizas. Hechizos. Hechizos. Armas hechizas. Y entonces, luego ahora hay ya rostros identificables en los medios de comunicación. Creo que la fiscalía tiene que actuar de inmediato. Tiene que actuar de inmediato. Y por otro lado, esto con un ánimo constructivo, decir que este tipo de acciones se planifican. Se tiene que hacer una investigación de cómo vas a incursionar. Se tiene que hacer inteligencia. Se tiene que dar las facilidades para quienes van a hacer una tamaña incursión en una zona que ya sabíamos que era conflictiva. ¿Tú te acuerdas cuando fue el ingreso a Santanita? Fue planificado de modo tal de que no hubo ningún tipo de heridos. Se les aisló. Se les rodeó. Yo me pregunto, si tenían que poner estas barreras para que no ingresen los camiones que traían productos, ¿por qué no se puso en la carretera central? Eso vamos a abordar ahorita. Sí, correcto. Para ver si hay conveniencia o no del mercado, porque esta es incluso una gestión en la que se opone, inclusive durante la administración de Lucho Castellera. Así es. Este es un asunto de Susana Villarán, solamente está mucho atrás. No, no, claro que no. Su reflexión sobre esto. Mi reflexión sobre esto es de que acabo de escuchar que la alcaldesa ha asumido la responsabilidad. Me parece que ha hecho bien, porque este es un tema de su responsabilidad. Y lo que ha habido aquí es una autoridad edilicia equívoca y además equivocada. ¿Por qué equívoca? Porque ha dado toda serie de señales contradictorias con estos comienzanos de la parada que en realidad deben dejar la parada. Y si está dentro de sus planes, como creo que lo debe estar, trasladarse a Santanita. Porque para eso se hizo el mercado de Santanita. Ahora, aquí ha habido, además de una autoridad que no ha sabido ser autoridad edilicia, ha habido además una acción muy fuerte, muy grave, delincuencial y posiblemente concertada. Entonces, ¿qué tiene que haber? En primer lugar, como congresista, y estoy seguro que Luz Salgado piensa lo mismo, nos tenemos que solidarizar con la policía vilmente atacada, con este policía vilmente atacado. ¿A contramatismo del César Ucraniano? Así es, es una cosa bastante grave. Y entonces, esto es una acción concertada, delictiva, en donde la primera víctima es la policía, pero la segunda víctima es la ciudad y la tercera víctima es el país. Esto es algo sumamente grave. Entonces, aquí tiene que actuar con fuerza, con energía, dentro de la ley. Pero reitero, con fuerza, es el Ministerio del Interior, que es el ministerio competente para, digamos, enfrentar este tipo de situaciones. El Ministerio Público también. Desde el punto de vista del mantenimiento del orden del Ministerio del Interior. Desde el punto de vista de la investigación de estos crímenes, la primera organización es el Ministerio del Interior. Y luego, el Poder Judicial. Entonces, aquí tiene que haber una investigación, aquí tiene que haber una acusación, y aquí tiene que haber un juzgamiento, y aquí tiene que haber sentencias condenatorias para aquellos que han intervenido perturbándolo. Sobre todo cuando vemos que hay fotografías y hay filmaciones donde se puede identificar fácilmente a los delincuentes estos, porque son delincuentes los que han salido a hacer de las subidas ayer. Ahora, lo que se tiene que restablecer, congresistas, es el principio de autoridad. Lamentablemente, en los últimos tiempos, todas las protestas son en contra de disposiciones que da la autoridad. Entonces, creo yo que, si bien es cierto que hay un derecho al reclamo, también es cierto que hay canales para hacer estos reclamos. La gente que se ha visto ayer, definitivamente son delincuentes contratados. Hay versiones que dicen que les solicitaban 60 soles a cada uno para participar en estos actos vandálicos y que terminaron, digamos, golpeándolos a ellos mismos, porque han atacado después propiedades, tiendas comerciales, el vandalismo definitivo. Pero, ¿qué hacemos cuando dirigencias como la señora Valladolid, con la que hemos conversado también hace un rato, y prácticamente niega cargos y le echa la culpa a la alcaldesa de Lima, que si bien es una irresponsabilidad, ya la está asumiendo? ¿Pero qué hacemos cuando hay actitudes como estas, que lo único que hacen es aliviantar los ánimos y enfrentar a la autoridad con la población? Hay delincuentes contratados por poco precio. 60 soles, dice usted. 60 soles para matar y robar. Sí, pues eso es horrible. Sí, pero yo no creo que hayan contratado a tantos. Lo que pasa es que es una zona altamente peligrosa, hay mucha delincuencia ahí escondida también, así como hay gente decente que vive en los cerros, hay gente que es delincuente. Ahí está el famoso lumpen. Ahí están, casualmente. Nosotros hemos estado muchas veces en esos cerros llevando ayuda social y nos hemos dado cuenta que hay todo tipo de gente. Ellos han aprovechado, yo me imagino que no han podido contratar a tantos. Estos eran turbas enormes. Han aprovechado para saquear. Han aprovechado para saquear, se han enterado de que había vulnerabilidad, no había la presencia de policías, ponte en gamarra, no había la presencia de policías suficiente. Por eso digo que aquí hay varias cosas que hacer. Primero, que tenemos que rescatar el principio de autoridad, como decía Augusto. No es posible que, sobre texto de derechos humanos, nosotros hayamos arrinconado a la policía y a las fuerzas armadas. Ahora se les juzga y ellos tienen temor de actuar. Mira lo que ha pasado en el BRAN. En el BRAN esta última persona herida y los otros heridos han sido heridos en su cuartel. O sea, ni siquiera ya salen a patrullar. Los han herido ahí. Se dan el lujo estos delincuentes, narcotraficantes, terroristas, de atacarlos en su propia casa. Permítame, congresista. Esta es una información que no es nuestra. Delincuentes están cobrando hoy a los comerciantes entre 20 y 30 soles por haber participado en los desmanes en el mercado mayorista de La Parada y Gamarra en La Victoria. Testigos, la ciudadana María Gómez llamó a radioprogramas, vía radiofono, para advertir que personas de mal vivir están pasando puesto por puesto y con balde en mano para recibir las comisiones por los hechos ocurridos en la víspera. Dijo que son al menos unos 30 delincuentes que piden esta forzada colaboración como una especie de compensación por lo que han hecho ayer. Imagínense esto. Bueno, esto es una acción criminal. Llamarlo compensación, bueno, es una broma de pésimo gusto. Pero aquí tiene que haber, en primer lugar, el Ministerio Público tiene que comenzar a hacer las investigaciones y tiene que hacer las denuncias correspondientes. Entonces, los jueces tienen que actuar, los jueces deben superar el miedo. Entiendo que la prudencia es parte de la judicatura, pero la prudencia nunca debe paralizar a los jueces. Aquí hay que paralizar, digamos, superar el miedo, sobreponerse el miedo y actuar con la autoridad. Y restablecer el principio de autoridad. Y así es. Entonces, tiene que haber una acción concertada de las diversas autoridades. Del Ministerio del Interior, en lo que le corresponde, y del municipio, que evidentemente ha abdicado del principio de autoridad. Me alegro que reconozca su responsabilidad. Pero es mucho más que eso. Congresista Luz Salgado. Pero lo importante es que ya no, la autoridad no puede ser, o sea, no puede dar marcha atrás. Y acá hay una decisión. Todos estamos conscientes, hemos reclamado un mercado mayorista que efectivamente sea mayorista. Porque la parada, usted sabe, tiene tres renglones, ¿no? Mayorista en la mañana, minorista, y luego el público que viene cerca va y compra. Eso no puede ser en ninguna parte del mundo. Se convierte hasta en una tienda, ¿no? Ah, está en una tienda. Y eso no es posible. El mayorista es el centro para la venta a nivel mayorista, al por mayor de los productos. ¿Paso atrás? O sea, ¿qué hacer? Según mi amigo Gago, el congresista de la República, dice, hay que volver a sentarse en la mesa de negociación. Pero eso va a significar alargar más el tema. O sea, ponerlo en una especie, no sé, de... Mi querido Alberto. Perdóname. Un negocio acuerdos delincuente. A ver, un ratito. Gracias, Martín. No, en principio coincido con Martín en que aquí hay que ser muy fuertes y nosotros tenemos que estar vigilantes que los fiscales y jueces actúen. Porque mañana los vamos a ver libres aquellos que los han atrapado. No puede ser. Mira, yo creo que aquí hay 15 años de cárcel, si no me equivoco, por este tipo de acciones. Entonces, tienen que cumplir su sentencia y no tienen que ser blandos. Porque si no, estamos haciendo de que la propia gente no crea en la justicia. Y lo otro es de que en este momento, como están las cosas, yo no creo que se puedan sentar todavía. Habría que buscar un intermediario que pueda conversar y analizar cuáles son las formas de garantizar que estas personas salgan. De que necesitamos un mercado mucho más ordenado, que sea realmente mayorista, lo necesitamos. Y también hay negocios que pueden convertirse en minoristas en mejores condiciones. Tú y yo conocemos la parada porque hemos ido a la Victoria. Yo cuántas veces he comprado en la parada. Y realmente es una cosa espantosa. No hay orden, está sucio. Por años, gente que ha vivido ahí, yo escuchaba en la mañana a un comerciante que decía, yo tengo esto desde mis abuelos. Bueno, pues, ni siquiera han cambiado, no le han puesto un techo, no han puesto desagüe, no han puesto luz, no han puesto seguridad. Ellos también tienen la culpa. Y muchos de los que han estado en la parada, hoy los tienes con casas en las casuarinas. También no nos hagamos aquí los locos. Entonces, los reyes de la papa, de la yuca. Hay gente que tiene recursos, que no me diga que no puede pagar también por un puesto. No es que son los pobrecitos. Los pobrecitos serán aquellos pequeños minoristas periféricos que están alrededor. Y los que cargan, los estibadores, que sí. Que son explotados tremendamente. Tremendamente, y a los cuales tendríamos que reivindicar. Y ahí, por ejemplo, la municipalidad no ha hecho un trabajo con los estibadores. Y no me extraña que los propios estibadores, al ver que pierden su trabajo, hayan participado. Yo creo que aquí hay un contrabando. Aquí hay cosas que no se deben aceptar. Lo primero que no se debe aceptar. Con los delincuentes no se negocia. A los delincuentes se les aplica todo el peso de la ley con las autoridades que correspondan. La primera autoridad es la policía. Y en esto hay... No, no, lo que decía Gagó, para precisar, porque no hay que entenderse que Gagó... Los comerciantes. Con los mayoristas. No con la banda de estos delincuentes. Ah, bueno, me alegro que así sea. No, así lo aclaró él. Valga la aclaración. Me alegro que así sea. Pero entonces yo me pregunto si se construye una gran instalación para el mercado mayorista en Santanita. Y luego tenemos pues una deplorable instalación absolutamente insanitaria, que no cumple ningún requisito de sanidad, donde tenemos bichas, ratas, en fin, donde no se ha hecho ninguna mejora. ¿Puede la parada seguir subsistiendo? Lo que constituye, desde mi punto de vista, un peligro para la salud pública. Cuando hay, un poco más lejos, una facilidad que sí cumple todos esos requisitos, todo porque hay un grupo de gente que simplemente no le da la gana moverse y que posiblemente ese grupo de gente, como ha dicho bien mi colega Luz Salgado, tiene un montón de plata, acá hay un contrabando, aquí hay un engaño, y ese engaño hay que desenmascararlo. Tu pregunta. Bueno, sí, con las identificaciones de estos delincuentes, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ha dicho una cosa bien cierta la congresista Salgado, que ojalá los jueces también se pongan las pilas y hagan lo suyo, porque vamos a ver después estos tipos en las calles y no les pasa absolutamente nada. Yo creo que las fotos son más que evidentes. Las filmaciones son más que evidentes del delito que han cometido el día de hoy. Es más, según lo que acaba de leer Alberto, si hay delincuentes que están pidiendo ahora su cupo, oye, la policía debe agarrarlos con un fiscal para que no digan que luego los agredieron y capturarlos, porque lo que están haciendo es demostrar su culpabilidad. Ellos fueron los autores, están aceptando. Así que atentos, aquellos que estén pidiendo cupos van a ser encarcelados. Ahora bien, el tema obviamente lo vamos a seguir tratando, pero hay una coyuntura política en este momento que habría también que abordar. Se ha sugerido ahora que el presidente del Consejo de Ministros ha planteado un shock, o lo ha hecho el ministro de Economía, pero finalmente me imagino que debe ser una cuestión acordada. ¿Por qué no contesta? No hay problema, no hay problema, no hay emergencia. Mientras contesta la congresista Luz Argao, ¿es importante lo que han sugerido? Es decir, hacer una especie de reforma rápida de la administración pública, o hay que debatirla previamente? Porque sobre reforma del Estado se ha debatido mucho hasta ahora. Digamos, en todos los gobiernos que han pasado no ha habido mucha reforma integral. Bueno, yo soy de la opinión que nosotros no podemos abdicar de nuestra función legislativa, y si hay normas que se van a dar, tienen que pasar por el Congreso. Es lo más saludable para el gobierno, es lo más saludable para poder enriquecerla o modificar. Ya nos hemos dado cuenta nosotros que hay normas que se han tenido que modificar en el Congreso. Y esto es porque estamos pensando en el país. No estamos pensando tampoco a un corto plazo, sino a un mediano y largo plazo. Entonces, si hay normas que agilizan al Estado, ¿quién se va a oponer? Yo no creo que podamos oponernos, porque nosotros dimos ya en los noventas un gran paso en esta modernización del Estado, y por eso que salen los organismos reguladores, no se olviden ustedes, que han facilitado una serie de proyectos y que hoy día nos colocan como un país viable. Mira, eso es lo contradictorio. Yo he estado en un almuerzo donde Afín ha demostrado la cantidad de proyectos que hay. 88 mil de déficit. Imagínate, hay déficit, pero lo peor no es eso, sino que hay dinero que no se ejecuta, porque no hay una gerencia, y entonces en esa gerencia tiene que estar la modernización del Estado. Bueno, yo creo que nosotros vivimos en un Estado que existe, que se llama la división de poderes, y lógicamente cuando se trata de modificar las leyes, ahí tiene que necesariamente intervenir el poder legislativo, pero hay muchos aspectos que no son necesariamente de modificación de la ley, sino incluso de simple y llanamente de aplicación de la ley, de ajustar tuercas dentro del ámbito de la reglamentación, y ese ámbito de la reglamentación está en el poder ejecutivo. Y entonces aquí nosotros no debemos jugar a un ping-pong. El poder legislativo, lógicamente, tiene que modificar las leyes cuando sea necesaria, pero nosotros no podemos vivir en un universo de inflación de leyes donde todo el mundo se olvida de cuáles son las leyes, además las leyes se desconocen. Yo soy abogado de profesión y la cantidad de leyes que existen sobre determinados temas muchas veces nos coloca en una situación de conflicto, de conflicto legal. Entonces yo creo que el ministro de Economía y Finanzas, dentro del ámbito del marco normativo del Estado, dentro del ámbito de las leyes vigentes, dentro del ámbito de los reglamentos vigentes y dentro del ámbito de aquello que ya está visto en los cuadros de la ley, él debe actuar. Porque fíjense, nosotros hemos dado, el Congreso ha dado tres delegaciones legislativas. Facultades. Sí, facultades de delegación legislativa. Primero para la minería. Muchas días contradictorias, muchas días se han sucedido unas a otras modificando las que se daban antes. Entonces, hemos dado otra para aspectos económicos, para aspectos de combatir la ilusión tributaria sin crear nuevos impuestos, sin embargo, implícitamente se ha creado un impuesto a la herencia, cosa que no está permitido, no está vigente en la legislación. Y además, ahora se va a dar, o se tiene que dar esta delegación, estas normas sobre seguridad que las pidió el Estado. Entonces, yo creo que el Ministro de Economía, en el ámbito de sus funciones, debe actuar. Y si hay algo puntual que modificar, entonces tiene que tocar la puerta del Poder Legislativo. Una pregunta para los dos, aunque suene un poco extraña, ¿no? ¿Existen partidos políticos en el Perú? Sí existen. Con todas sus deficiencias, nosotros no podemos obviar que es la forma con la que se llega al Congreso. Lo que tenemos que hacer es fortalecerlos. Y fortalecerlos pasa por una serie de modificaciones y también decisiones políticas que tienen que ejecutarse. Por ejemplo, se critica mucho que hay congresistas que han salido con problemas que son los menos, porque son pocos a comparación de los 130. Y lo que se tendría que haber hecho con los partidos políticos es haber ejecutado una mejor selección. Pero los partidos políticos no tienen recursos para estar bajando constantemente a hacer verificaciones. Y es por eso que se hablaba de un pequeño financiamiento que ya está aprobado por ley, pero falta la decisión de darle el margen presupuestal. Pero sí, contestar sí o no. ¿De acuerdo con la eliminación del voto preferencial? Y yo particularmente no. Yo soy hija del voto preferencial. Yo creo que... Brevemente, por favor. Brevemente. Yo creo que no se le puede desaparecer porque esa es la forma como el elector expresa su preferencia. Y yo diría que, por lo menos en el régimen actual del voto en donde se aceptan, digamos, las minorías, porque nosotros somos una suma de minorías y no es el ganador, se lleva todo así haya ganado por 30%, como es lo que ocurre en los gobiernos regionales. Se habla mucho de ese sistema. Ese sistema existe en los gobiernos regionales y está dando pésimos resultados. Si no, Cajamarca. Exacto, congresista. Gracias por... Pero yo no puedo, digamos, dejar de formular, no una pregunta extraña, pero a luz al lado, es una pregunta, me imagino, permanente en su pensamiento político. Indulto a Fujimori. Ah, por supuesto. Pero alejando a Carlos Raffo del escenario. Mira, los fujimoristas y no fujimoristas que entienden la labor que realizó el presidente Fujimori, hoy día conmemoramos el aniversario de la paz con Ecuador. Y qué poco se recuerda por mezquindad cuando hay enormes recursos que ahora se movilizan desde Tumbes, Piura, hacia Ecuador y viceversa. Pero no por el hecho que algunas cosas son buenas hay que borrar las cosas malas. Pero perdóname, estamos hablando de un tema humanitario. No lo estamos juzgando por su gobierno. No va políticamente. Pero usted está hablando justamente del tema... Yo lo que digo es que es que estas personas que tienen un odio recalcitrante, un odio y una venganza, que no asumen que pueda tener una persona de derechos humanos como todos los debemos de tener. Porque para Fujimori supuestamente no hay derechos humanos. A mí me llama inquietud estos supuestos defensores de derechos humanos. Cuando se trata de Fujimori se les acaba el principio de derechos humanos. Es una persona que necesita el indulto. Yo he tenido algunos debates intensos con usted. Muy fuertes. Respecto al fujimorismo. Sí, así es. Sin embargo, yo me parece que fue un exceso del expresidente Toledo lo que se expresó. Hasta ahí lo malo dejo yo desde mi punto de vista. Me parece que fue un exceso. Un exmandatario no puede pronunciarse. Se espera otra cosa. Soltar a una persona. No, soltar se suelta normalmente a un animal. Un animal. No se suelta a una persona. Y se espera una expresión mucho más magnánima. Una declaración, creo yo, muy impulsiva, pero no me parece que fue correcta. Pero en todo caso, usted sabe cuando hemos estrepado y hemos estrepado democráticamente. Democráticamente. Yo quería preguntarle finalmente, ¿usted se siente cómoda en Radio Nacional? Por supuesto. Además que esta es mi casa de mis inicios profesionales. De todos los peruanos. Yo, y casa de todos los peruanos, tengo derecho a estar acá. ¿Cómo no? Además he sido miembro del directorio después. Ah, carajo. Así que, por si acaso. Bueno, yo lo que quería decir. O sea, poder también. El indulto es una facultad, es una prerrogativa constitucional que está en la Constitución, que ha estado siempre en la Constitución. La debe ejercer el presidente de la República conforme a las disposiciones legales vigentes. Entonces, yo digo, el presidente de la República debe actuar de acuerdo a su recta convicción. Se debe examinar este caso. Se debe examinar todos los aspectos de salud del ciudadano expresidente Alberto Fujimori. Fujimori. Y él es el que debe decidir. Yo creo que no deben mezclarse aspectos políticos que muy desafortunadamente sean mezclados porque mucho hace la forma como que se plantea el indulto. Y el indulto no es exculpación.